No te esperaba, pero ese café no negué Y las palabras se volvieron cómplices Del resto de nuestras vidas Del resto de nuestras horas Estás mayor, será que me está pasando Quienes me estoy preguntando Y comenzamos esta historia Hay que arrepentir otra vez el tatarapapa, el sexa y el... ¿Cómo puedo hacerte ver que es hermosa? Los matices de su gente, confluencia majestuosa ¿A dónde? ¿A la coda o lo volveríamos a pa-pa-pa-pa-pa para que yo pueda salir? Sí, un replay para que yo pueda salir Honduras, vírgenes, paisajes de pintura Homenaje a la creación Llevamos la H en el corazón En este voy a enseñar, este, este, ¿verdad? Este, el que habla es la biocentida La biocentida El productor Ahí es lo que digo, ¿verdad? ¿Qué es lo que digo? ¿Qué es lo que digo? So, Jane, hay que arrepentir la boca En el corazón En la tierra De amor y sal Amor leyenda Ven a resanar Ponle la H a tu corazón Porque la H es Honduras La H es Honduras Tenemos las últimas pruebas de sonido Esto es un sueño hecho realidad Uno de mis tantos sueños Porque soy demasiado soñadora Pero no solo eso Sino que tener a mis amigos acá Producir Primero Y después ser artista Vieras qué complicado que es Pero hay que aprenderlo Y me estoy estrenando en esto Pero Así estoy No sé No sé cómo estoy Así que con un hoyo aquí De emoción Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!